En tu mirada ve el amor En tu mirada puro y clara Es tu mirada para mí Tranquilidad a mi vivir Es la tibieza de tu piel Es la hermosura de tu alma Y son tus besos de pasión Los que despierto el fuego en mí Es un diamante de tu corazón Rey, un valor incomparable Es un diamante de tu corazón Ya está hermoso, puro y claro Tú lo has volvido para mí Ese regalo más valioso Que Dios en mí me ha podido dar Gracias a quien no se pude encontrar Pasas mi cuerpo estremece Solo un troce de tus manos Y brota en mi enmanantia Y en el que tú camas tu ser Si eres tú quien calma mi ser Y eres tú quien encierro el fuego en mí Eres tú mi linda mujer La que a mí me transporte al cielo Y es que es un diamante de tu corazón Y es que es un diamante de tu corazón Rey, un valor incomparable Es un diamante de tu corazón Es valioso, puro y claro Todo has volvido para mí Ese regalo más valioso Que Dios en mí me ha podido dar Gracias a quien no se pude encontrar Que Dios en mí me ha podido dar Gracias a ti no tengo renuncia